Hola que tal, mi deportivicio Bienvenidos amigos, hoy 6 de abril, iniciamos los 60 minutos más espectaculares del deporte Con la dirección general de Alberto Cazañeda En el control master, Giovanni Hernández, el mago, el titilitero de la consola Yo soy Enrique, el queque Quintana, que le da la bienvenida Estos son los titulares Tenemos el torneo de Lomitas, categoría libre Torneo Copa Colombia en la cancha de Lomitas Torneo de Veteranos en la cancha Camilo Daza y cancha Maracaná Hablamos, dialogamos con el director del IMRD, Jorge Chaparro También abordamos a Wilson Ortega, técnico de Titanes de Patinaje Liga Águila y la tabla de posiciones Para empezar a calentar el mundial, los mejores goles de todos los mundiales Solo aquí, en Digital Canal 8, en Deportivisimos Bienvenidos Bueno, recuerde que el torneo libre, categoría libre de fútbol Que se realiza en la cancha de Lomitas Sigue este próximo 8 de abril Es la tercera fecha Los partidos son los siguientes desde las 9 y 15 de la mañana El combo de Rey vs. La Parada 11 y 15, Alejandría vs. La Laguna A la 1 y 15, Universidad Deportiva frente a Gases del Oriente 3 y 15, Los Krab vs. Los Trapiches Chichos Fútbol Club Y a las 5 y 15, Sacachispas vs. Lomitas También en la cancha de Lomitas se realiza un torneo Que se realiza los viernes y los sábados Y es un torneo de veteranos llamado Copa Colombia Los partidos son los siguientes Hoy viernes, Atlético Nacional vs. Tolima 7 de la noche El Cúcuta frente al poderoso Independiente Medellín 9 de la noche El sábado, desde las 3 de la tarde Junior vs. Bucaramanga Independiente Santa Fe recibe a Millonarios A las 5 de la tarde Y a las 11 Caldas vs. Deportivo Cali A las 7 de la noche Ese es el torneo Copa Colombia Que también se realiza en la cancha de Lomitas Bueno, en la cancha de Lomitas Ahora saltamos a otros vecinarios deportivos También de nuestra Villa Histórica Estamos hablando de la cancha Camilo Daza Y la cancha Maracana Ahí se realiza el torneo de José Niño Sí, el torneo de José Niño Que es veterano Supla 35 y Supla 45 años Los partidos se inician este sábado Sí, en la cancha Camilo Daza Calidosos frente al equipo De Morales a las 4 y 15 de la tarde Supla 35 años La Palmita vs. Nariño A las 6 de la tarde Supla 45 años El domingo 8 de abril En ese mismo escenario deportivo Canarios vs. Huichos A las 9 de la mañana Supla 35 años Santander vs. Manos Unidas A las 11 de la mañana Supla 35 años Calidosos vs. las 11 A las 1 de la tarde Supla 35 años Los Morales vs. Los Medinas A las 3 de la tarde Supla 35 años Abogados vs. La Parada A las 5 de la tarde Supla 45 años En la cancha Maracaná El domingo Desde las 9 y 15 Supla 45 años La Rosca recibe a Maracaná Bonchones El Ictito 11 de la mañana Supla 45 años La Esperanza vs. Santander A las 1 de la tarde Supla 45 años Y La Palmita vs. Los Patios A las 3 de la tarde Supla 35 años Ese es el torneo que se realiza En la cancha Camilo Daza Y Cancha Maracaná Torneo de Veteranos Realizado por José Niño Bueno, seguimos recorriendo Nuestra Villa Histórica Ahora vamos a hablar De microfútbol Porque en la cancha Del Morichal En el Coliseo de Morichal Se están realizando Dos torneos Uno juvenil Y otro intermanzanas Eso es una invitación Que nos hace nuestro Gran amigo Dimas Que se preocupa Por los torneos juveniles Y el Intermanzana En ese sector Del Morichal El sábado 7 de abril Categoría 99 a 2000 Coliseo del Morichal A las 4 de la tarde Real Madrid vs. Liverpool A las 5 de la tarde El combo de House Frente a Los Flacos El domingo 8 de abril En Intermanzanas Los partidos son Desde las 10 de la mañana Buenavista 2 vs. Manzana J A las 11 de la mañana Buenavista 3 vs. Manzana H Y a las 12 AM Manzana L Frente a Manzana L2 Ese es el torneo Que se realiza Ahí en la cancha Del Morichal Que seguimos Llamando a las autoridades Que por favor Les coloquen la iluminación En ese escenario deportivo Estamos haciendo un llamado A la gente de centrales eléctricas A la gente de la alcaldía No sé Donde tengan que ir Estos muchachos Para hablar Para que les solucione Ese grave problema Recuerde que los escenarios deportivos Tienen que tener Una buena iluminación Para que eso no se preste Para cosas No actas Fuera lo que es De realizar algún deporte Entonces los invitamos Para que se acerque La gente de centrales También le hacemos un llamado Al presidente de junta Del barrio Morichal Para que se personere De ese problema Al presidente Del barrio Santa Bárbara Porque tampoco Hay iluminación En ese escenario deportivo Entonces Al señor Efraín De Carranguesón Por favor Trate de De agilizar Usted como presidentes Tienen que ir A solucionar ese problema Por eso los eligieron Esos son los pequeños problemas Que tienen Esos dos escenarios Y sabrá Dios Cuántos escenarios Estarán en ese mismo problema Pero sin embargo Vamos a tener Como el quien dice El ojo de halcón En todos los escenarios deportivos Y lo bueno Lo vamos a decir Lo malo También lo vamos a decir Porque para eso Son estos pequeños Estos programas Deportivos Para que la gente Organiza Se ha venido organizando Durante todos los años En Semana Santa Es el festival Del Gran Santander Con la participación De un número De niños De tanto De Villa Rosario Como también De la zona Y del área Metropolitana Creo que El evento Es un evento Que ayuda A fortalecer No solo Lo deportivo En lo económico Porque la gente De las diferentes partes De la ciudad Y del área Metropolitana Vienen Y de alguna manera Hacen visita A Villa Rosario Bueno Sobre la participación De la elección De Villa Rosario En el torneo Departamental Como está avanzando Y como le ha ido A esta elección Bueno El torneo No ha iniciado Es el torneo Que organiza IFINORTE Y la gobernación Por un norte Productivo Hoy casualmente Tenemos reunión Para definir Los grupos Creo que este año Vamos a tener La posibilidad De armar Un grupo femenino Estamos en eso Vienen trabajando Las niñas A través de De los profesores Del IMRD Y estamos conformando Un grupo de niños Que de niñas Que nos van a representar Más adelante En este torneo Y en el torneo Departamental De mayores Que está Alexander Becerra Teniendo el equipo Pues es un equipo Que ya viene trabajando Hace varios años Con él Pues hicimos una convocatoria Y estamos mirando Algunos refuerzos Y estamos en En vísperas De definir Nuestra participación En el torneo Intercolonias Con un equipo Sub-35 También Entonces Creo que la participación Por selecciones Va a ser un poco masiva Y Y muy atractiva Para que A partir de De la última semana De abril Pues invitar A toda la comunidad A ver los partidos De nuestra selección En el Estadio Gran Colombiano Bueno Hace falta Usted me hablaba Que se va a agrandar El aforo Hay un proyecto Para Para Hacerle unos arreglos Al Estadio Gran Colombiano Me imagino Que No sé Si este año Se lograrán Pero Este estadio Le queda pequeño A la afición Debido a Al acompañamiento Que se hace Por parte De los aficionados No solamente A la selección De Villa del Rosario Sino Al Cúcuta Deportivo Que a propósito Ganó anoche En Cali Y sigue siendo líder Usted que fue preparador físico Del equipo Motilón El concepto De lo que Es la campaña De este equipo Bueno La verdad Creo que Para todos Es una sorpresa Es un equipo Que Sin grandes Figuras Pero Pero con Con un profesor Que creo que Ha demostrado Que no No solo Hay veces La experiencia Ni la cantidad De partidos Sino también Es como el manejo Yo creo que Con él hemos tenido Algunas conversaciones Y uno ve La calidad humana Que tiene el entrenador Creo que Ojalá se siga Con esa buena Racha De victorias No solo local Sino visitante Que le dan Un nuevo aire Para que el Cúcuta Tenga Una posibilidad Este año De subir a la primera Muy bien Jorge De verdad que Felicitaciones Por toda la gestión Que ha realizado Que realiza Frente a la dirección Del IMRD Con el deporte También Nos habló Jorge Que ya se está trabajando Con la dirección Del Flaco De serra Como técnico De el equipo Que nos va a representar En los diferentes Campeonatos Que se va a realizar A nivel Del municipio O a nivel Departamental Entonces es importante Y un saludo en especial Para el profesor El Flaco De serra Que está trabajando Ya con la selección De Villa del Rosario Y también Ya se está trabajando Con la selección Femenina De Villa del Rosario Y también Muy pronto La selección Juvenina Felicitaciones También abordamos A Wilson Ortega Técnico Del club De patinaje Si Se llama Titanes Y esto fue lo que nos dijo Para Deportivísimos Canal 8 Más que un escenario Digno Es un escenario Completo Un escenario Que tiene O que esperamos Que brinde Todas las garantías Para que cada uno De los deportistas Y sus padres Sus acompañantes Estén de una manera Cómoda Y pues agradable Mientras desarrollan Su Su actividad deportiva En estos momentos Pues es un poquito Complicado Y presenta algunas dificultades Para los deportistas Sobre todo En el caso De los baños Por ejemplo No tienen baño Público Y son niños Si Estamos trabajando Con niños Entonces para ellos Es una urgencia El tener Un Donde ir a hacer Una necesidad De cualquier tipo Y para los padres De familia Pues es incómodo No tener una gradería En donde poder sentarse De disfrutar De ver a su hijo Practicar el deporte De acompañarlo Mientras él desarrolla Su actividad deportiva Y esperamos Que con esta segunda etapa Con la construcción De ya el escenario Completo Tengamos uno De los más bonitos Escenarios Del departamento Y el segundo Que habría Porque aparte Del escenario De Cúcuta En nuestro departamento El siguiente municipio Con uno Sería el Pamplona Que está lejos Del casco urbano Solamente Sería Villa del Rosario Y Cúcuta Quienes disponen De un escenario Para este deporte Bueno Wilson Hablemos De esta escuela De formación Cuántas niñas Cuántos jóvenes De qué edades Tienen Los practicantes En estos momentos ¿Cuál es la meta? Bueno El Club Titanes en Línea Lleva tres años Trabajando con chicos De nuestro municipio Que integran Nuestra escuela De formación Y nuestro club deportivo En la escuela De formación Más o menos Son 40 deportistas Que están en su proceso De aprendizaje En su proceso De desarrollo Son tres niveles De aprendizaje En los que ellos Van evolucionando De acuerdo a como Vayan aprendiendo La técnica Del movimiento El desplazamiento Y ya Los chicos Del nivel profesional Que son los que Están proyectados Al mediano logros Y a grandes logros En este momento Contamos con El grupo que está pasando En este momento Que son 15 deportistas Con patín profesional Que están corriendo Y participando A nivel departamental En este momento En válidas departamentales Ya contamos Con un deportista Dentro de Los destacados De su categoría Es el primero En la categoría Y es nacido acá De nuestro municipio Educado En nuestro municipio Y entrenado En nuestro municipio Es el primero De nuestra escuela Que empieza a sacar El rostro Con el 14 compañeritos Más que están Guerreando y luchando Por sacar la cara Por nuestro municipio ¿Quiénes apoyan Estas escuelas De formación? De formación Porque hay que darle Crédito Si hay alguna entidad Si hay alguna persona Si hay entes Que estén apoyando A la escuela De formación Es bueno resaltar Porque el crédito Es importante Eso incentiva A que Demás Entidades Pues quieran Participar Y apoyar Bueno hasta este momento El club se ha sostenido Con el esfuerzo De cada uno De los padres De familia Todavía no tenemos Un apoyo grande Tenemos un patrocinador Que no nos da Un aporte Pero si nos brindió Un espacio Para que los muchachos Que están en el nivel Prejuvenil Hacia arriba Puedan desarrollarse Físicamente Entonces el Gimnasio Villa Fitness Nos ha abierto sus puertas Vendándonos un espacio Para que ellos puedan Entrenar Y desarrollarse Físicamente allá Por lo demás Hasta el momento No hemos recibido Apoyo Hasta hace Unos días Que el señor Carlos Julio Socha Se comprometió A ayudarnos Con la inscripción A la liga Que es nuestro Siguiente paso Ya tenemos Un grupo De deportistas Que están dentro De unas Dentro de un margen De formación Apto para que O que exige Que nuestro club Este afiliado A la liga departamental Hasta el momento Se nos ha dificultado Bastante Ha sido un trabajo Arduo para lograrlo Y pues Él se ofreció A apoyarnos En esto Y confiamos En que Con la ayuda De él Y con la ayuda De todos Y el compromiso De los padres Logremos pronto Estar inscritos A la liga departamental Muy bien Profe De verdad Que hay que felicitarlo Recordando que En este momento El escenario El patinódromo De nuestra villa histórica Se están adecuando Otras Otros deportes Se está adecuando Mejor ese escenario deportivo Entonces en este momento Está en vara Pero esos muchachos Están Entrenando Ahí En la plaza de eventos Entonces las personas Que estén interesadas Matricular a sus hijos A cualquiera de esos clubes Pues los invitamos Para que se Lleguen A la plaza de eventos Y Inscriban a su hijo Porque es muy importante Que los hijos Se ocupen en algo Y más que sea En algo deportivo Los felicitamos Ahora vamos a hablar De nuestro torneo Nacional Sí De nuestro fútbol Profesional colombiano Los partidos De la jornada Ocho Se van a realizar Desde el viernes Sábado Y domingo Recordando Los siguientes partidos Sí señor En la liga Águila Que se inicia Hoy viernes Jaguares de Córdoba Recibe a Envigado Sí Eso es la jornada Trece Del fútbol Profesional colombiano Patriotar Versus Deportivo Cali El sábado Leone recibe A Once Caldas Bucaramanga Recibe Al Pasto Alianza Petrolera Recibe Al Huila América de Cali La Mechita Que no Alza cabeza No alza vuelo De verdad que está Cada vez Más al fondo Ahora Contrataron A técnicos Extranjeros Que vienen De dirigir La Sub-17 De el equipo De los millonarios No sé Hasta donde Puedan tener Éxito Estos técnicos Esperemos Que le vaya bien Por beneficio A ese gran equipo Como es América de Cali América de Cali Recibe Boyacá Chico La equidad Recibe A los millonarios El domingo Atlético Nacional Independiente Medellín Independiente Santa Fe Recibe A Río Negro Águilas Y el Tolima Recibe A Junior De Barranquilla De Barranquilla La tabla De posiciones En este momento La lidera El Atlético Nacional Con 25 puntos En el segundo puesto Está el Junior De Barranquilla Con 23 puntos En el tercero Está el Deportivo Cali Con 22 puntos En el cuarto Está el poderoso Independiente Medellín Con 22 puntos En el quinto El Huila Con 21 puntos En el sexto Está Patriotas Con 20 puntos En el séptimo Está Once Caldas Con 19 puntos En el octavo Está Río Negro Aguilas Con 19 puntos En el noveno Está el Tolima Con 16 puntos En el décimo Está Envigado Con 16 puntos Décimo primero Millonarios Con 16 puntos Décimo segundo Santa Fe Independiente Santa Fe Con 15 puntos Décimo tercero Bucaramanga Con 15 puntos Décimo cuarto Jaguare de Córdoba Con 15 puntos Décimo quinto La Equidad Con 13 puntos Décimo sexto El Deportivo Pasto Con 13 puntos Décimo séptimo Alianza Petrolera Con 12 puntos Décimo octavo América Con 10 puntos Décimo noveno Leones Con 9 puntos Y en el último puesto Está Boyacá Chicó Con 7 puntos En el puesto 20 Peligra nuevamente A descender El equipo De Boyacá Chicó Ahora vamos a hablar Del torneo Sí señor Torneo Águila Donde está el Cúcuta Deportivo Más líder Que nunca Pues los próximos partidos Será el sábado Domingo Y lunes El sábado Fortaleza Frente al equipo De Universidad Popayán El mismo sábado Barranquilla Recibe Al Real Santander El domingo Bogotá Versus Cortulá Atlético Fútbol Club Frente al equipo De Valledupar El Cúcuta Deportivo Recibe A Unión Magdalena Entonces esperemos La invitación Para toda la gente De Villalrosario La gente De Cúcuta Que vaya a acompañar Nuestro doblemente Glorioso Cúcuta Deportivo Sin mí Tú Nuestro Cúcuta Deportivo Que se va a enfrentar El equipo Unión Magdalena Tenemos que ir Apoyarlo Y apoyar al equipo Es ir Al Estadio General Santander Llanero Recibe Al Real Cartagena El Quindío Recibe A Orso Marzo Y el lunes Pereira Recibe A Tigres La tabla De posiciones Va Liderando Al Cúcuta Deportivo Con 17 puntos Segundo Está El Atlético Con 13 puntos Ya le sacó 4 puntos De ventaja Muy importante Eso Tigres 13 puntos El Pereira 11 puntos Barranquilla 11 puntos En el sexto Valle de Upar Con 11 puntos Séptimo Universidad Popayán Con 9 puntos Octavo Unión Magdalena Con 9 puntos En el noveno Está Quindío Con 9 puntos Décimo Bogotá Con 8 puntos Décimo Primero Cortulua Con 8 puntos Décimo Segundo Orso Marzo Con 7 puntos Décimo Tercero Llaneros Con 6 puntos Décimo Cuarto Real Cartagena Eso sí es Está Como para el olvido El Real Cartagena Que tiene que estar también Con los pantalones largos ¿Por qué? Porque eso es un equipo De la primera Y está en el décimo Cuarto lugar Muy mal La campaña del Real Cartagena Décimo Décimo Fortaleza Con 5 puntos Décimo Sexto Real Santander Con 5 puntos Pues eso es lo que sucede Y la tabla de posiciones En el torneo Aguilar Bueno A nivel nacional Ahora saltamos A nivel internacional El martes y miércoles Se jugaron Los partidos Las semifinales De la Champions League De verdad que Hay sorpresas Para unos Otros Esos son los favoritos No sé Sin embargo El Barcelona Sin jugar bien Sin Leo Messi Un poco apagado Un equipo De Barcelona Que no fue claro Fue espeso No tuvo Ese toque toque Que siempre Le hemos conocido Al equipo Culey Pues hombre Le ganó 4 goles por 1 Al equipo de Roma O mejor dicho Digamos Que el equipo de Roma Hizo 2 autogoles ¿Sí? Que a la postre Le sirvió al equipo De Barcelona Barcelona 4 La Roma 1 Liverpool Prácticamente Hizo respetar su casa Le ganó 3 goles por 0 Al Manchester City Uno de los equipos Que más chequera tiene Uno de los equipos Que maneja Gran cantidad De jugadores Con las grandes cifras Que para uno O para muchos Sabemos que Las cifras son Demasiado Grandes Demasiado Obultadas Pero sin embargo Liverpool Con menos Artistas Con menos Estrellas Con menos chequera Le ganó 3 goles por 0 Al equipo Del Manchester City La Juventus Perdió de local Frente al Real Madrid Este Real Madrid Que no funciona En la Liga de España ¿Sí? En la Liga Santander De España Pero sí En la Champions League El Real Madrid El Real Madrid Que solamente Escuchando El himno De la Champions League Se transforma Recordemos Que el Real Madrid Es el bicampeón Dos veces consecutivo Es campeón De la Champions League ¿Será que Va para tercera? Yo creo que sí 3 goles por 0 Le ganó Al equipo De la Juventus El equipo Donde milita Cuadrado Nuestro embajador Pero recordando Que Real Madrid Es uno de los grandes equipos A nivel Europol y a nivel mundial Es el mejor El mejor El número uno Sí señor Segundo Barcelona Bueno Y los de Barcelona Dirán que son los primeros Así sucesivamente El Sevilla Con Muriel Perdió Uno por dos De local Frente al equipo Del Bayern Múnich Dentro del minuto 35 Nuestro gran embajador Norte Santanderiano Cucuteño Estamos hablando De James Rodríguez Le dio otro Viraje Le dio otro Otra picardía Al equipo Del Bayern Múnich Y le ganó Dos goles por uno ¿Qué pienso yo? ¿Será que estos son Los clasificados? Claro No hay que desconocer Al Manchester City Manchester City Tiene un poder Ofensivo Espectacular Bueno En el fútbol No hay nada escrito Entonces No me atrevo Saber Bueno El Barcelona Creo que ya está clasificado El Real Madrid Creo que también Ya está clasificado El Sevilla No tiene Con que cambiar El rumbo De juego Al Bayern Múnich Hay que darle O colocarle Ateriscos Al equipo Liverpool Frente del equipo Del Manchester City Porque esto Si está parejo Pero sin embargo Es largo La cifra Tres goles por cero Tiene que trabajar Tiene que trabajar mucho Y recordando Que si vamos a hablar De equipos Cooperos De jerarquía Pues Liverpool Le lleva Una papita Muy larga Al equipo Del Manchester City Manchester City Nunca ha sido campeón De la Champions League Mientras que Liverpool Ha sido cinco veces Campeones De la orejona Entonces Ahí en eso También se ve La jerarquía De los equipos Eso fue lo que sucedió En la Champions League Y ya para finalizar Los vamos a dejar Con los mejores goles De los mundiales Vamos a empezar Por Brasil 2014 El gol El mejor gol fue De James Rodríguez Esperemos que lo disfruten Disfrútenlo Y si ustedes tienen Grámenlo Porque eso es Una joya Los mejores goles De los mundiales Aquí en Deportivísimos Y yo me despido De una vez Su relator deportivo Enrique El Quique Quintana Para el próximo martes Muy puntualito De cinco a seis de la tarde Si señor Y para este fin de semana Siga haciéndole El amor a la vida Para que tenga Mucha felicidad Chao, chao Los quiero mucho Toca corto cuadrado De vuelo a ratas Para Abel Aguilar Lo tiene Berito Aguilar Deja lo a ratas Intentando con Jackson Martínez Vuelve a ver Abel Aguilar Toca atrás para James ¡Es un rebote! ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 uno de los golpes de la competición hasta ahora esa bola fue cruzado en el recto todo el camino hacia la parte de la neta en el recto todo el camino hacia la parte de la neta por eso la lucha de la parte 3 para que el país se han puño apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 4 Diego Diego Armando Moragona Gracias Dios El arriba de Córcer ropa sin ofensiva para Liparsky, servicio templado, centro apuntando Rubic el disparo y el gol de Fischer punto por punto de gol de Klaus Fischer un gol memorable, un gol para la historia un gol de Klaus Fischer Klaus Fischer Klaus Fischer Klaus Fischer Klaus Fischer Klaus Fischer Klaus Fischer